¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Konosuba Fantastic Days! Y bienvenidos pues a lo que todos estaban esperando, la Dungeon. Aunque esta vez no tanto porque es, creo, la Dungeon más fácil. No fácil porque los enemigos sean, pues eso, fáciles, sino por los personajes que ya tenemos. No tenemos a Darnes Aventura Legendaria, que hace esto más sencillo. Tenemos a Aqua Aventura Legendaria y pues está un poquito más sencilla que las anteriores. Que pues era un dolor de cabeza encontrar un equipo y una vez que los encontrabas ya te lo pasabas fácil. Pero al encontrar el equipo era la cosa, ¿no? La primera creo que fue la más difícil, la segunda estuvo más o menos. Luego que encontrabas el equipo se volvía súper fácil y esta está sencillita. Que esté sencilla no quiere decir que se te vayan a morir los personajes, obviamente. Puede pasar, puede pasar. En este caso, el equipo con el que vamos a ir, el equipo con el que yo voy a ir, es el siguiente. Vamos a mostrarlo. Que es este equipo. Debería aumentar algunos personajes, pero vamos a ir con este equipo. Darnes Aventura Legendaria con tercera ulti. Y eso sí, si es que quieres asegurarte de una vez pasártelo rápido y sencillo, es mejor llevar la segunda ulti de Darnes. Es mejor llevar esta de aquí, porque así va a aguantar más. Aparte de eso, pues aumenta el daño físico de los aliados. Es muy buena con esta ulti. La verdad, esta Darnes. Aventura Legendaria con tercera ulti. Está rotísima. Nada que decir. En Mitsugot, si es que no tienen este Mitsugot, pueden buscar otro DPS u otro tanque de electricidad. Yo les recomiendo esta lía de acá. Vamos a pasarnos prácticamente acá. Iris está por justo. Esta lía de acá es la que va a ser todo. Vamos a pasarnos todo con esta lía. Les recomiendo, si es que no la tienen, que la compren con monedas de Eris. Tal vez no estuvieron en el primer evento de verano y por eso no la tienen. Pues la pueden comprar con moneda de Eris en la tienda de la diosa. Es muy buena esta... Bueno, no es tan buena. Es mejor la lía Kenpo, pero pues va a servir. Va a servir ya que nos aporta daño y nos aporta curación. Ahora, una cosa que también pueden hacer, si es que no quieren arriesgarse tanto y pasarlo rapidísimo en automático. Es llevar a Cielo Idols o a la Cielo Tres Estrellas que regalan. O sea, hay dos personajes que tendrían que llevar un Healer de Oscuridad y un Healer de Electricidad. En este caso, por el Healer de Electricidad, pueden usar a Cielo Idol, que está de aquí. Está de aquí. Y si no tienen a Cielo Idol, hace tiempo nos regalaron una Cielo Tres Estrellas, que también está muy bien y es de rayo. En este caso, este Cielo de aquí funciona también de maravilla. Y para el elemento de Oscuridad, pues para los que no tengan Amy Arabia, como es mi caso, si quieren llevar ese doble support más Aqua y Darnest, pueden llevar a la nueva Amy que nos regalaron, que es la Amy de Verano, que también está muy bien porque buffa Speed. Aunque no necesitas mucho el buffo de Speed, ya que Darnest ya da dos buffos de Speed y por ende no necesitas casi nada de ese buffo. Ahí pueden llevar cualquier otro personaje. Si es que vas con la segunda ulti de Darnest, ahí puedes llevar cualquier personaje. Cualquiera. Cualquiera sirve. Cualquiera. Bueno, vamos a ir con este equipo. Yo no voy a cambiar nada. Vamos así. Vamos a comenzar. Y vamos a ir a la Dungeon de una vez. En la primera etapa, se van a dar cuenta que Darnest no aguanta mucho. Vamos a llevar a Elia. Darnest no aguanta mucho. No es tan resistente porque no la estoy llevando ni con su arma ni con la segunda ultimate. Pero aún así vamos a poder afrontar esto fácilmente, ya que con la curación de Elia y con la curación de Aqua es suficiente para que Darnest viva. Vamos a ir así, como ven. Y ya está. Comenzamos con la primera ronda. Vamos a quitar el automático. Lo primero que voy a hacer es cargar la ultimate. Me voy a dar el buffo de defensa con Darnest porque si no, me van a molestar mucho. Voy a curar con Elia. Y además de eso, buffo ataque. En este caso, bajo la speed de los enemigos. Y buffo la speed en dos barras con Darnest, ¿no? Vamos a pegar. Bajo la... Te cede las skills con Aqua y ya. Continuamos. Creo que tenemos un enemigo. Lo ideal es guardarnos las ultimates, curar a Darnest y ya está. Vamos a Darnest. Darnest, pues... Con eso la terminamos de curar y ya deberíamos pasar a la siguiente etapa. Primera ronda pasada así con facilidad. Vamos a la segunda que es la del troll, creo. Es la del troll. Vamos a ver qué nos toca en los frasquitos. A ver si nos toca algo bueno o nos toca algo malo. Depende mucho de lo que nos toque. En este caso, voy a agarrar el daño. Voy a agarrar el daño para que... Ya que no vamos a llevar ventaja elemental. Porque Elia va a ir en todo. Vamos a llevar el daño. Vamos ya. Segunda etapa de esta dungeon. El resto de acá está por... Por si pasan cosas malas, nada más. Tiramos ulti de Elia ahí. Perfecto. Ya me ha pegado mucho a Darnest. Tiramos ulti de Aqua. Nos buffamos la defensa. Esperamos la skill esta de Elia. Perfecto. Podemos tirar esto. Y tiramos la ulti de... De Darnest, ¿no? Voy a guardarme la cura de Elia. Porque, pues eso, está la cura de Aqua. Aqua es suficiente para mantener este... A salvo a... A salvo a... Ok, buen daño. Pero lo que vamos a hacer ahora es, pues... En prácticamente sacar la ulti de Elia y pues sacar la ulti de Darnest. No tenemos ulti de Aqua todavía, pero bueno, para la siguiente etapa prácticamente no es importante la ulti de Aqua al inicio. Ya después es importante. Ya van a ver por qué. Ya está. Logro pasado fácil. Vamos a ir a los de Oscuridad también con Elia. Eso sí. Tenía que decir. Vamos a ir con Elia. Vamos a tardar un poco más, pero... Es que, pues... Elia está... Es mejor, por así decirlo. Tenemos 20% de los puntos de salud máximo. Tenemos aumento del 20% de la infligida de las alias con su... El 70% y 7% de agilidad. Vamos a agarrar lo de la vida. Porque sí. Tenemos en este caso esto de aquí. Y, pues, vamos a ir con el mismo equipo. Con el mismo equipo. Y ya. Y es un personaje muy, pero muy bueno para, en este caso, pasarte la dungeon. Bien, vamos bien. Ok, ya va a morir el conejo. Así que, pues, eso. Ahora vamos contra el troll. O duende, lo que sea. Ok, tiró su ulti. Perfecto. Y una vez tiramos la ulti de Darnes. Bien. Le pego a Elia. Ok, correcto. Y más o menos ya pasamos ya a la tercera etapa. Ahora vamos a la cuarta. Que es una de las más difíciles, por así decirlo. Ya que, pues, tenemos tres enemigos. Aunque ahí debí holdear un poquito, por ejemplo, el daño. O las barras. Estoy jugando mal. Estoy jugando súper mal la dungeon. Pero aún así, pues, estamos pasando niveles. Vamos a ver qué nos sale de pasiva. No me gusta nada de lo que estoy viendo a continuación, la verdad. No me gusta absolutamente nada. Creo que podemos hacer el resort. Porque no me gusta nada. O sea, es preferible tener... ¿Cómo decirlo? Pasivas, eso, que te ayuden, ¿no? Las que te ayuden a tener esto, la verdad. 80% esto es para curar. Pienso la batalla, reducen 25% los puntos de salud de los enemigos. Está muy bien. La agilidad también está muy bien. Pero me gustaría tener un efecto activo, la verdad. Vamos a poner la agilidad. Ya, ¿para qué? Han salido pasivas malas, pero bueno. Agilidad y ya está. Ya estamos en el número cuatro. Que es esto de aquí. Y pues vamos allá de una. Una vez. Ya que... Ya toca. Toca la siguiente etapa. Vamos a comenzar. Acá lo importante es matar a la reña primero. Y el mago hace... Tengan en cuenta que el mago hace buena cantidad de daño con la ulti. Con los básicos también, pero bueno. Con la ulti es lo que más daño hace. Así que pues eso. Vamos allá. Vamos básiquito. Ulti de Lía para reducir el daño. Vamos a curar con Lía. Para evitar problemas. Y tiramos la ulti de Acuano. Vamos a esperar el... El buffo este. Y ahora sí. Bajamos la speed. Rellenamos skills. Y tiramos la ultimate de Darnest. El boss tira ulti. La ulti es peligrosa, pero... Bueno. Que tienen lo adecuado. El boss ni la usa, la verdad. Vamos a tirar ulti de Lía. Creo que podemos cargarlo otra vez. Voy a esperar la ultimate de Aqua. O la skill que recarga ulti. Ya no voy a gastar este skill de Aqua. Porque pues eso. Tenemos que guardar su... Su skill. En este caso solo Lía. Y ya tendría la ulti Lía. Y ya tendría la ulti Aqua. Y ya tendría la ulti Darnest. Ya llegamos a la última etapa. Que es el dragón. Es un dragón de agua. A ver, vamos a ver que pasivas nos tocan. Porque las anteriores fueron horribles. A ver que pasivas nos tocan. Y ya podemos hacer un reroll todavía. Que no hemos hecho... La verdad. Este está muy bueno, la verdad. Vamos a coger este. Reducción del daño recibido está muy bien también. Cualquiera de los dos está muy bien. Vamos a coger el daño. Vamos a ir full daño. Ya que... Lo único de acá es que si te los puedes pasar con los tres personajes. Pero pues por si acaso se matan a Darnest. Puedes poner al Mitsurugi ahí. Y ya está. Eso es lo único. Y punto. Vamos... Este es por precaución nada más. Vamos así. Bueno, vamos a la última etapa. Que es el dragón. Y ya para terminar esta dungeon. Con tres personajes. Y eso. El cuarto Mitsurugi por si alguien se muere. Vamos a ver que pasa. Digamos, la skill de Darnest es esa para... Vamos a tirar la skill de Lía también. Ok, ahí nos ha pegado. Vamos a curar. Le vamos a bajar la espita un poquito. A pegarle. Eso sí, vamos a evitar que el boss llegue al 50%. Porque... Se va a bufar el boss. Ok, tiro el ulti. Está muy bien esto. Y ya está. Vamos muy bien de momento. Bueno, ese era el problema. Si moría la latina, pues eso. Iba a entrar Mitsubot. Murió porque le metió un crítico de no sé cuánto. Pero entra Mitsubot y pues eso. Soluciona el problema Mitsubot, la verdad. Y ya estaría. A ver, lo quería completar solo con los tres. Pero pues estaba por ahí. Estaba por ahí Mitsubot por si mataban a la latina. Y mataron a la latina. Mataron a Darnest con un potente crítico. Y ya está. Bueno, eso vendría a ser todo por parte de la dungeon esta. Se lo pueden pasar con tres personajes. Y si tienen mala suerte, con cuadro. No en este caso. Yo llevé los otros ahí por rellenar. Y no debí llevarlos. Se puede llevar con tres personajes y ya está. Es muy clave. Eso sí, decirles. Guardarse las ultimates de Lía. Y en el final, no tratarle de hacer tanto daño al boss. Si es que han llegado con full daño. Porque si es que llega el 50% de vida. Se buffa tres barras de daño mágico. Eso me pasó en una práctica. Y pues si te tiran la ulti. Te one shotea los tres. A no ser que tengas resistencia al daño. Cogido en pasivas. Si es que cogiste eso. Bueno, eso es todo. Absolutos grandes premios. Yo me despido. Una vez más. Dungeon al día 2. Aunque esta era más fácil. Es la más fácil de las tres dungeons. Nos vemos. Espero que todos pasen sus dungeons. Ya que es la más fácil del juego. Literal. Adios. Me despido.